aquí lo espero, venga a ver si vengo hoy nomás cántale la canción de a mi compadre ya borracho se le voltea la cantamos a esta no nomás nos vamos a tirar el balazo con una pistola no se le va a dar el estilo a mi compadre ya borracho se le voltea nomás se siente pedo y la mamita por ahí por afuera de seguro que quiere que le den una lineación o 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 A mi compadre ya borracho Se le voltea Compadre, salud compadre Saludos, que tal a todos Ahí sí, ya nos en las redes A mi compadre ya borracho Se le voltea ¿Y eso por qué hombre? ¿Por qué se le volteará? Mentira ¿No se le volteará? No, eso es pura mentira ¿Cómo la ves con los músicos que le trajimos don Cande? Está bien Ya tenía rato que no traían músicos Ya ves, le trajimos a Gono y su activo norteño ¿Cuál es el número de contrataciones, Roberto? Yo se los voy a dar ¿Cuál es el número de contrataciones, Roberto? 6672-321760 Ahí están Es que mi compadre a Margarito quería el de él Es que quiere organizar el evento No, quiero caimanear Quiere caimanear ¿Quieres para una barra, don Cande? Sí ¿Una barra de pan bimbo? No, la barra para... ¿Para los hoyos? Con los mojos de la tierra Ah, ok Para sembrar el maíz ahí Ah, salió el sembrador, don También siembra Ah, mire Aquí tiene la semilla Allá tiene el maíz, mire Allá tiene la semilla Allá tengo otra semilla Ah, ya tiene toda la semilla Ahora resulta que don Cande es agricultor Oiga, don Cande ¿Todo es agricultor también usted? ¿A poco? ¿Qué siembra? Maíz, frijol, ¿qué más siembra? Siembra un maíz nomás ¿Y mota? No, la tumba, la soldado Ah, mire, ahí que sabe ¿Usted con pagó no cuántas veces ha sembrado mota? No, no, no Yo también me tengo que comprar Pero aquí se me dice que sí tiene que tener don Cande Porque huele mucho aquí en el cuarto A ver, don Cande ¿Alguna vez ha fumado mota? No, más antes llegó más, ahora no Ahora ya no Ah Un chingado que me pegué Sí Arrancaban todo el hueso Ah, ¿y eso cómo fue don Cande? Me caí en una bicicleta Ah Andaba tomando caguama Ah, sí Me caí en la bicicleta De la vallenona, de la vallenona No, está cañón, don Cande Entonces de ahí salió la canción Que a mi compadre ya borracho le voltea, ¿verdad? Mira, tira el agua ¿A dónde? No la tire No la tira No la tira No la tira No la tira